No soy mudo. Hablo. Lo que pasa es que frente a un respetable público, a veces es mejor tocar y no hablar tanto. Bueno, en realidad esto es un concierto, como digo yo, medio atípico. Siempre mi manera de tocar el piano frente al público siempre ha sido la manera más ortodoxa que es primera y segunda parte. Porque es lo que habitualmente se hace en todas las salas de concierto. Pero resulta que la primera vez, o las dos primeras veces que toqué el Teatro Colón en Buenos Aires, un teatro que muchos de ustedes deben de conocerlo, me pidieron que hiciera un concierto de una hora o el tiempo más o menos parecido, pero de un tirón, de arriba a abajo. Y la verdad es que me fue gustando tanto que nunca más hizo un concierto en dos partes. Así que ahora no lo hago nunca, no voy a hacer que la gente se vayan. Por las dudas, yo lo dejo sentadito ahí y que escuchen todo arriba abajo. Entonces, en la primera parte, como bien me bautizaron, me bautizó la Secretaría de Cultura Nación de Argentina, que me declaró de interés cultural en su momento, me bautizó como el piano de Cuba. Porque música cubana, digamos que hace todo el mundo, toca todo el mundo. Pero, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, yo hago una mezcla entre la música de concierto, digamos, por alguna manera decirlo, y la música y los ritmos populares en sentido general de la América. Tanto, cuando digo América, incluyo a la música que procede de Estados Unidos y la música iberoamericana. Con todos sus ritmos, como dije anteriormente, que van desde el jazz hasta los ritmos más contemporáneos. Por eso es que soy el piano de Cuba. No solamente por haber nacido en Cuba, sino por estas pequeñas cosas que hacen una pequeña diferencia con el resto de los demás músicos que ejecutan la música cubana, pero de una manera más a lo mejor a lo que ustedes están acostumbrados. Ahora, en esta segunda parte, voy a tener una persona que me ha estado acompañando en los últimos años por diferentes lugares en grandes escenarios de algunos países, que es la señorita Yasmin Nes, que ya a ustedes les ofrecieron un aplauso. Y nosotros vamos a escoger, vamos a, en realidad, todo esto forma parte, hemos escogido algunos temas de un disco que estamos grabando en vivo. En realidad son dos discos. Uno se llama Bolerium y otro se llama Echos del Piano. Esta noche es Echos del Piano. Vamos a hacer Alfonsina y el Mar. Pero en una versión que nosotros decimos Alfonsina y el Mar por cortesía, porque no tiene nada que ver ni con Alfonsina, ni con el Mar, ni con lo que le escribió tampoco. En dos palabras, hacemos prácticamente lo que nos da la gana. Bien, tú eres parte de mi club. Después vamos a hacer, vamos a hacer un homenaje a Piazola, también donde le hacemos lo que nos da la gana. Y después seguimos haciendo la parte que nos sigue dando la gana, para que tenga y para que guarde, como dice acá, agarramos Rasmanino y lo desprestigiamos todo, junto con dos temas, también de acá, de esta zona de acá, para que ellos sepan que no solamente los europeos de raza aria pueden jugar con la música de ellos, sino nosotros también vamos a hacer lo que nos da la gana con la música de ellos. Y como nos da todo la gana, vamos a tocar la música nuestra de la América Latina mezclada con la de ellos para que les duela donde más les duele. Así que, es más, vamos a romper ahora mismo con Rasmanino el segundo concierto para piano y lo vamos a mezclar con... Se me olvidó. Gracias a la vida. Gracias a la vida y honrar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!